Ya estamos grabando Con látigo perra Eso lo revienta con bombas Mami esto me encanta Tu agarras tus power containers y yo me estoy comiendo Me estas persiguiendo muero Comete el pollo Tienes la llave Y en la gritona Jajaja No, no nos vemos No, no nos vemos No nos vemos ¿Dónde está el gordo? Esto está abajo Ahí sabes Sala! Sala! Y le voy a hacer solo Tengo que matarles Mata, mata, mata Mata, mata Qué como lo Qué bueno que mataste a mí Ok, conserves el plot Me perturba Me perturba I love you please, we should make this place Careful, they don't get to the end of the ring ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Ah, sí, chica, chica! ¡Ah! 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 Muy cobressing ¿Qué era tan importante sobre el oro y el loot? ¡Cared! ¡Nun Od Plefagアnh! Ok. Ella es la que no puede matar a nadie, ¿no? La que tiene que hacer todo por parte. Acá en general... ¿Te podes decir que acabamos de terminar nivel 2? Ya lo acabas de decir. Bueno, lo puedes decir de nuevo. Bueno, chicos, acabamos de terminarnos con el Bad Balls. Ah, ok. Vamos a empezar el nivel 3. ¿Pero lo ponemos en otro video? Sí. Ya. Así que, el nivel de fin.